Ahora me toca explicar una parte importante de los derechos humanos como son las pautas procesales que originan a los procesos penales Como decíamos al principio, ahora vamos a buscar los objetivos y pido disculpas por tal vez lo corto que va a tratar de ser la exposición para que ustedes puedan hacer preguntas Muchas de las cosas que van a ver acá las conocen, las han visto y este les cuento para ustedes Pero bueno, trataremos de explicarles cómo un sistema se rige o se adecua al estándar mismo de las pautas internacionales Siempre estamos hablando de los tratados de derechos humanos que son los límites de las garantías Por debajo nunca podemos actuar Como no vamos a tener mucho tiempo Vamos a tratar de trabajar sobre los primeros tres aspectos Los diferentes sistemas procesales, las características y el principio de juicio de datos Y vamos a entrar un poco en la historia de cada uno de los procesos y cuál es la realidad que estamos viviendo En Argentina, como decíamos, hace 10 años que estamos implementando el código cruzatorio Y lo que vinimos no es a mostrar las bondades sino también ayudar y a decir cómo un sistema se puede adecuar a las pautas internacionales Vamos a pasar al siguiente Bueno, principalmente tenemos dos sistemas que están integrando en la actualidad en Perú El primero es el sistema abusatorio donde el juez es un tercero imparcial Como decíamos, es una persona que no tiene conocimiento del proceso No tiene conocimiento de las pruebas del proceso A diferencia del sistema inquisitivo donde el juez es parte Que el juez sea parte, ¿qué implica? Que el problema de la investigación es el propio juez el que le explica Es el propio juez el que va recabando las pruebas Es el propio juez el que va teniendo conocimiento de la presunción de autoría De la persona que está sometiendo el proceso Otra de las pautas más importantes Entre los dos sistemas, el sistema abusatorio Es el sistema de evaluación de la prueba La íntima convicción o la sala jurídica La íntima convicción o la sala jurídica es importantísimo en este proceso Porque se arregle por las pautas de oralidad, de inmediatez O sea que el juez toma conocimiento directo de visu De las pruebas que se van a hacer en el proceso A diferencia del código inquisitivo que la prueba es tasada La prueba tasada es la prueba en la cual se puede hacer hasta matemáticamente Tengo dos testigos que indican a uno como propio hecho Tengo un testigo que lo desvincula Por mayoría ganaría la prueba tasada O sea, sería acordado de un padre En el sistema abusatorio, la íntima convicción Implica que el juez, al estar en la inmediatez del juicio oral Puede escuchar a los testigos, valorarlos Tomar razón, repreguntar Y eso implica tomar una definición certera de lo que está resolviendo Por eso, eso es una de las ventajas También, no podemos dejar de mencionar Y esto hablo en la práctica de nuestros procesos En algunos procesos, en los procesos culposos En el accidente del tránsito En nuestro sistema inquisitivo se da también a los testigos falsos Aquellas dudas, aquellas circunstancias que llevaron a personas inocentes A terminar procesados y coordenados En la realidad ya no es tan fácil Se le va a hacer un efecto de un juez Ante un interrogatorio de las partes Y poder mentir tan aguardamente Eso es una garantía Y esa es una de las garantías que habitan los sistemas internacionales El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos La Observación 32 Que es la observación en la cual reclaman las garantías máximas En el año 2007 hemos estado con la doctora Lleida Román Que está presente acá, trabajando en la ONU Para confeccionar, o por lo menos colaborar técnicamente Con la confección de esa observación 22 Que se instituye a la Observación 13 Y que brinda a nivel internacional pautas mínimas Por eso, como profesor de Derechos Humanos Uno va pregolando aquellas pautas procesales Y lo que uno requiere es que se vaya a implementar este sistema Como todo sistema precisa de desarrollo, conocimiento y adecuación al lugar Pero entendemos que es el que más consustanciado con el Derecho Internacional está Por otra parte, es importante destacar el tercer punto Del sistema abusatorio, que es igualdad de las partes Lo que vamos a ver más tarde como igualdad de armas El proceso se dirige como, como mencionabas, los políticos americanos El defensor y el juez Igualdad de partes significa o igualdad de armas Significa que las dos partes son iguales O sea, el que decide es el juez Y tanto el fiscal como el defensor tienen que probar O en este caso le incumpliría al fiscal o al inquisidor público Lograba la discusión Pero ambas partes tienen la decisión dentro del proceso de llevar adelante sus propuestas Pasamos a la siguiente, por favor Bueno, el sistema abusatorio como el sistema abusatorio Como decíamos anteriormente La colección de la prueba está a cargo de las partes O sea, es el fiscal quien va recabando la información Y el juez es un tercer imparcial Este tercer imparcial que en nuestro sistema se llama juez de garantías Acá se llama juez de institución Solamente interviene cuando hay en juego derechos o libertades O derechos personales o garantías procesales De otro modo, es el fiscal Conjuntamente con la defensa Quien va a llevar la investigación La causa, el proceso es del fiscal Una vez culminada la etapa de recolección de pruebas Ahí sí es avisado al juez de garantía, al juez de institución Que se va a tomar la declaración La declaración de la prueba, el de 308 O acto de defensa, como se llame en el acuerdo de los sistemas procesales También la sentencia está a cargo de jueza O sea, el juez que toma conocimiento de las pruebas Que no está contaminado, ¿de acuerdo? Eso es lo que se trata de buscar Un juez independiente Independiente dentro del proceso, ¿de acuerdo? O sea, que solamente haga su convicción Sus analíticas por las pruebas que le traigan a la audiencia Aquella prueba que no está en la audiencia No hay prueba que el poder apuntará Luego, iremos más en profundo De la valoración de cada una de las partes En el sistema inquisitivo, por el contrario Tenemos la falsa discusión a cargo de juez Como pasa lo de gran actualidad En el tema que rige la actualidad Eso es lo que cualquier día Los principios fundamentales Del sistema abusatorio Primero, el principio de inmediatez Inmediatez es lo que estamos Como estamos virtiendo ahora O sea, el juez que está llegando a esta posición Más abajo por la duda Toma conocimiento del visu de las personas Ve la cara, ve como actúa Toda la prueba es reproducida en audiencias Eso permite tomar conocimiento y formarse su propia conclusión Desde el mundo a fondo La publicidad Eso ya es importante La publicidad, como que tenemos que tratar de evitar los malos entendidos Lo que es la publicidad en cuanto a grandes intervenciones de medios de prensa La publicidad se ciñe al concepto de que es público Un juicio que puede ir cualquiera Obviamente hay un derecho a dignidad también de aquellas personas que están procesadas En cuanto a hacer juicios por televisión o juicios televisados Que desvirtúan el sistema Eso es lo que se evita En nuestros países donde los medios de prensa tienen tanta influencia Muchas veces se confunde o se critica aquellos tribunales o aquellos juicios Que no permiten la publicación en directo de los juicios Pero bueno, la idea de publicidad Estamos hablando de que las personas puedan ingresar, transitar Simplemente por un debate oral, ¿sí? Sin que ello implique un juicio cerrado o aportas cerradas Dándole obviamente más transparencia Porque es el juego de la gente Pueden apreciar por su mismo la decisión de un juez Obviamente dándole certeza Otro punto importante del principio abusatorio es la concentración Toda la prueba Toda la prueba que se conecta en el agua de la victoria Es planteada en el juicio oral Este juicio oral Que es integrado, como decíamos, estábamos registrado Como un grupo del profesor Acumula, trae, lleva toda la prueba Y ahí es donde el juez adquiere los conocimientos del caso Antes de ese momento El juez no tiene conocimiento Excepto de las circunstancias más importantes del proceso Que serían, bueno, la calificación Y elementos que hace al menos desarrollo del proceso Pero no conoce las pruebas y no puede prejuzgar Cualquiera del acto, cualquier lectura del expediente Estaría en un prejuzgamiento Tomando conocimiento de aquellas pruebas distintas Vale aclarar también que las pruebas que se colectan durante la instrucción Son pruebas presuncionales O sea, hacen la presunción de autoría Pero en modo alguno con esas pruebas puede llegar a condenancia ¿De acuerdo? Otro de los principios es la vida real ¡Gracias!